Ayer pasamos bien, pero hoy estamos mal Dime que te pasa mal, porque yo digo no No puede ser que estés conmigo otra vez No sé qué te pasa mujer de verdad Me dice te quiero, te amo y te extraño Y yo enamorado, contento, bacano Por tus palabras de amor, pero ¿Qué te pasó? ¿O qué dice yo? Que al rato distante, distinta, cambiaste todo Me dice ya no, ándate al carajo mejor Dime mi amor, ¿qué te ocurrió? Ya no te confíes de mí, me tienes a mil Loco por ti, solo contigo quiero compartir Muchas cositas bonitas, pero si fallo, falle algún día Te pido disculpas, perdón ante Dios Prometo seguir, solo para mí Será la mujer más feliz Ayer pasamos bien, pero hoy estamos mal Dime que te pasa mal, porque yo digo no No puede ser que estés conmigo otra vez Baby dime la verdad, yo tengo una curiosidad Siempre pelea, te vas y regresas, no sabes ni lo que haces ya A última hora Siempre duerme conmigo y sabe que yo Conozco su cuerpo en majestismo secreto Cuando lo hacemos no le gusta que le apague la luz Y esos movimientos que me pone a volar Me llevo a otro mundo, no quiero aterrizar Y yo sé que a ti te gusta también Por eso le sigo el juego Me mire y caigo de nuevo Estamos tranquilos pisando el infierno Sé que luego bajamos al cielo Y esa manera de regresar Sabemos muy bien que nos vamos a amar Esta es la historia entre tú y yo Y esto no tiene final Ayer pasamos bien, pero hoy estamos mal Dime que te pasa mal Porque yo digo no No puede ser Que estés conmigo otra vez Yeah, yeah Lo de mi music Coque, si es santo o no Tu daddy bagbo No, 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 no 21-7 No by Music El loco está aquí Aquí hacíamos lo que pensamos No pensamos para hacerlo Haciendo música diferente Y la baby lo sabe El loco está aquí El loco está aquí